Pasan los días, avanza el semestre y crecen los temores de que miles de estudiantes pierdan las clases de este año. Ante la ausencia de computadoras, la atención se centra en los módulos. ¿Dónde y quiénes los están imprimiendo? ¿Cuándo llegan? Nuestra investigación continúa. Además, sobre 350 escuelas fueron cerradas bajo pretextos de ahorro y de mejora en la oferta académica. Hoy la mayoría son edificios abandonados y estorbos en decenas de comunidades. En el corazón del área turística, en condado, la escuela Luquete se ha convertido en residencia para personas sin hogar y también un hospitalillo para adictos a drogas. Mientras tanto, en Río Grande, una situación muy similar. Un plantel enorme, pero en total abandono. Sin embargo, no ha sido por falta de propuesta. El gobierno ha permitido que se mantenga en esta situación. Como este plantel y la Luquete, hay cientos de escuelas en toda la isla. Esta noche, nuestra investigación. ¿Qué hay en las escuelas? ¿Cómo y qué se llevaron? ¿Qué dejaron? Esto y más lo pasamos por los rayos X. Buenas noches. Como ustedes saben, el puesto del Contralor es el auditor de todo el gobierno. Es tan importante esa posición, ese puesto, es tan importante que desde que se hizo la Constitución de Puerto Rico, se puso allí en 1952 por 10 años. Debe ser una persona que pueda detectar malos manejos de fondos públicos de inmediato. Supone que es una persona que levante bandera y se asegure de que las autoridades de justicia en Puerto Rico y los federales reciban continuamente evidencia de actuaciones que sean turbias. Alcaldes, secretarios, legisladores, la fortaleza, el gobierno en general, se supone que esté todo el tiempo haciendo las cosas bien, porque cada centavo que se gaste será auditado, supervisado, verificado por el Contralor o la Contralora. Normalmente, a esa posición, se nombra un CPA o una CPA, una persona que conoce la contabilidad pública, pero la gobernadora ha nombrado a una persona que se gradúa de Mercadeo de la Universidad de Phoenix y un abogado no revalidado de la Universidad Católica. Más adelante, vengo con detalles específicos de este nombramiento y queremos saber, dicho sea de paso, si estás de acuerdo con que se le nombre o se le confirme, perdón, a dicha posición en Cámara y Senado, que es a donde va ahora. Así que, más adelante, vamos a decir que vayas a telemundopr.com para que nos digas tu opinión. Pero antes, vayamos a lo que sin duda tiene preocupado a la mayor parte de los puertorriqueños, la educación de nuestros hijos, nuestros nietos. Esa educación, casi el 70% de los estudiantes aún no reciben las computadoras. De los 280 y pico de mil estudiantes, 290 mil, según los números más recientes, básicamente uno de cada 10 no las ha recibido. La alternativa son unos módulos que se van a imprimir. Como ustedes saben, llevamos semanas hablando de estos módulos y qué bueno que otros medios ahora también han estado pendientes. Y estos módulos se supone que se iban a imprimir. Es decir, como no tenemos las computadoras porque no llegaron a tiempo, se supone que le iban a entregar unos documentos. ¿Dónde los imprimieron? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué no usaron la imprenta del Departamento de Educación? ¿Por quién? ¿Quién los iba a imprimir y dónde? Nosotros seguimos investigando y descubrimos lo siguiente. Estos dos lugares tienen a su cargo la tardía impresión de casi medio millón de módulos didácticos del Departamento de Educación de todos los grados. La pandemia ha cambiado el mundo y en ese mundo está el Departamento de Educación. La Editorial Panamericana fue una de las siete empresas que cotizó por el contrato para la impresión de módulos. El Departamento, a través de una orden de compra, le ordenó imprimir los módulos para los grados de prekínder a sexto. La segunda compañía en cotizar fue Ediciones SM. Este imprimirá los módulos de séptimo a cuarto año. Pero resulta que el Departamento de Educación no contrató a imprentas para hacer este trabajo, sino que contrató a dos casas editoriales para que éstas a su vez subcontrataran imprentas para hacer esta labor. ¿Y saben dónde imprimirán los módulos de los estudiantes de las escuelas de Puerto Rico? ¿En Colombia? ¿Y cuándo llegarán? La respuesta no está muy clara aún. Unos dicen a fines de septiembre, otros a mediados de octubre. Toda una incógnita. Es triste que tengamos que recurrir afuera y ese dinero no se queda aquí aportando a la economía de este país. Ya sabemos que la imprenta del Departamento sufrió serios daños con el huracán María, lo que imposibilita realizar un trabajo de esta magnitud en el lugar. Pero había necesidad de imprimir fuera de la isla. No hay imprentas en la isla que hubiesen podido hacer el trabajo. No existe ninguna compañía privada a nivel internacional que pueda desarrollar la cantidad de módulos que nosotros estamos produciendo. Investigamos y dimos con tres imprentas en Puerto Rico que aseguran tener la capacidad para imprimir los módulos en solo días. Quisimos comprobarlo y fuimos a una de ellas, Print One en las Piedras. ¿Esos módulos se pudieron haber impresos aquí en Puerto Rico? Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos una capacidad, para que tengas una idea, nosotros tenemos una capacidad de impresión de sobre 200.000 impresiones por hora. Yo les voy a mostrar a ustedes el módulo didáctico de ciencias de quinto grado para que ustedes los números vean. Este tiene ciento, ve aquí, ciento cuarenta y un páginas. Ustedes evalúenlo y le dicen si se pudo ver esto aquí. ¿En cuánto tiempo, qué opciones de papel tenía y el costo? ¿Es cierto o sí? Mira, esto es un módulo que nosotros hacemos en nuestro día a día, nuestro Brambler. Esto es un formato de 260 y pico de mil. Es un trabajo que se puede empezar a entregar parcialmente, se puede empezar a entregar en una semana y seguir entregando y antes de tres semanas tener esto completamente hecho. Libros del formato del que tú me estás enseñando aquí. Nosotros hacemos en un periodo de dos meses de dos millones a dos millones y medio de libros. En un periodo de dos meses. O sea, la capacidad la tenemos, el papel lo tenemos, la experiencia la tenemos. En nuestro recorrido por la imprenta pudimos constatar el enorme inventario de papel con el que cuentan en sus almacenes, lo que hubiera ayudado a la impresión rápida de los módulos. Ordenar papel le puede tomar una imprenta hasta seis semanas. En Colombia no existe ningún molino, ninguna fábrica de papel. Colombia exactamente se rige a los mismos formatos de printing en Puerto Rico. Otra imprenta visitada fue CG Printing Group en Canóvanas. Pudimos constatar que también poseen la capacidad de imprimir trabajos de esta magnitud. Para nosotros nunca fue de este grado a este grado. Bajó la cantidad total. De un millón seiscientos a quinientos setenta y siete mil, ¿verdad? Pero era de kinder a cuarto año. De kinder a cuarto año. Eran todos los módulos. Cuando bajaron esa cantidad, nosotros bajamos el tiempo de producción de cuatro meses a tres meses. ¿En tres meses usted hubiese podido tener la totalidad? Esos tres meses ya van casi dos. Y parte de los requisitos que también estaban solicitando era que estuvieran impresos en tres semanas. Nuestro equipo de investigación supo que no existe una garantía total de que los módulos ordenados a las dos casas editoriales lleguen en un tiempo determinado, ya que las órdenes desde Colombia vienen en embarcaciones que de encontrar contratiempos retrasan el proceso. Eso sin contar los que pudieran tener en aduanas cuando lleguen a San Juan. Nosotros reaccionamos en el momento porque no tenemos que esperar por un barco a que venga de Colombia. Y cuando llega esa mercancía aquí, si llegó equivocada, eso es lo que llegó. Hicimos el ejercicio de comparar una de las cotizaciones de una de las compañías favorecidas versus lo que esta imprenta hubiese cobrado por el mismo trabajo. Esta compañía, ya les dije que fueron 286.000 módulos. Ellos cobraron a cuatro dólares con cinco centavos el módulo y se le pagó un total de un millón 45.516 dólares. Más o menos, ¿verdad? Les doy estos números. ¿Ustedes entienden que es una cifra elevada? ¿Se pudo haber hecho por un menor costo? Sí, definitivamente que sí. O sea, está elevado. Está elevado. Yo te puedo decir que nosotros lo podemos haber hecho por un precio mucho más competitivo. Actualmente Print One no hace negocios con el gobierno y sus propietarios nos confirman que no están en el registro único de licitadores de la Administración de Servicios Generales. Es en ese listado en donde se encuentran las compañías con las que el gobierno puede hacer negocios. Sin embargo, ante la pandemia, una carta circular abrió la puerta a que las agencias públicas puedan hacer transacciones con cualquier empresa aunque no esté en el registro de licitadores. ¿Esta compañía tiene contratos con el gobierno o está en el registro de licitadores? No, ahora mismo, en este momento no tenemos negocios con el gobierno. Solo trabajan para las compañías privadas. Para las compañías privadas. Pero en caso de que se hubiese abierto la puerta, ustedes hubiesen estado dispuestos. Claro que sí. Hay algo. Deja a ver si yo entendí bien. Tatiana Ortiz Ramírez conoce a nuestra investigadora. Ahora, ¿de verdad el secretario dijo que no hay ni una imprenta en Puerto Rico que pueda hacer este trabajo? No sé, porque, Tatiana, tú fuiste unas cuantas. Correcto. Y nosotros somos un programa de televisión. Y yo imagino que el secretario de Educación, que imprime tanto, debe saber de muchas más que nosotros. O sea, con los 40 mil empleados que tiene el Departamento de Educación, de seguro, alguno tiene que saber si hay unas imprentas que en Puerto Rico puedan hacer este trabajo o no. Tatiana. Obviamente, nosotros conseguimos cerca de tres imprentas, Jay, que nos dicen que pudieron haber hecho este mismo trabajo en un corto tiempo y a menor costo. Obviamente, esto varía dependiendo el papel que se elija, en términos de portada, también la cantidad de páginas, etc. Pero, pues, aquí en mis manos tengo varios de los... Vamos a ponerle módulos, lo que pudieron haber sido estos módulos, que si quieres también mostrarlos, estos panfletos exactos que pudieron haber sido, pues, esos módulos que esta imprenta, pues, pudo haber hecho. Verás las páginas, los tipos de páginas. O sea, y ellos, como viste en la historia, ellos sí contaban con el inventario de papel que ameritaba para, al menos, que fue lo que me llamó la atención, adelantar órdenes, que era una opción que estas empresas puertorriqueñas le pudieron haber dado al Departamento de Educación. O sea, en lo que vamos poco a poco, sacando todos estos módulos, pues, vamos repartiéndolos de acuerdo a la zona. Se pudo haber ido primero a la zona sur, etc. Así que había muchísimas alternativas aquí en Puerto Rico y cerca de 200 imprentas están en el registro único de licitadores. Por lo menos a estas imprentas nunca se les hizo el acercamiento por parte del Departamento de Educación para la impresión, pues, de estos módulos. Tatiana, y yo tengo que decir lo siguiente, porque yo hice un libro. Yo sé cuál es el banquete total, se llamaba mi libro, ¿verdad? A mí me ofrecieron imprimirlo en Colombia. Y la verdad es que decidí imprimirlo en Humacao, Puerto Rico, porque, primero, que quería hacerlo en Puerto Rico. Y, segundo, que la diferencia en precios, sí, Colombia me ahorraba como 30 chavos. Pero, mano, en lo que llegue ese flete de Colombia para acá, en el barco, sabrá Dios si llega. Y eran 25 mil libros que imprimí yo, vendí como 22 mil. Y como 3 mil de ellos, pues, no sé ni qué hacer con ellos. Pero, o sea, yo les puedo decir que, personalmente, yo pasé por la experiencia y, Tatiana, perdóname, esto es otra cosa. Se le dio a unas editoriales, no se le dio a unas imprentas. A eso voy. Vamos a explicar un poco lo que hizo el Departamento de Educación. Es que ellos contrataron a dos casas editoriales. Casas editoriales, pues, son, ellos se encargan de la edición, distribución, hacen un proceso mucho más amplio. Obviamente, si tú le envías un formato, ellos lo revisan, etcétera. Contrario a las imprentas. Y eso fue lo que hizo el Departamento de Educación. Ellos contactaron a unas imprentas privadas. Ellos no negociaron directamente con las imprentas. Con las casas editoriales, debo decir, que fueron los que ellos contrataron. Así es que el Departamento de Educación contrató dos casas editoriales que, a su vez, subcontrataron imprentas en Colombia. No sé si me estoy entendiendo bien. Yo quiero que se entienda Dios. Contratan a casas editoriales que subcontrataron imprentas. Ellos no fueron directamente a imprentas. Habiendo imprentas. Al menos, correcto. Al menos de la información que tenemos. Porque esto es otro asunto, Jay. Nosotros pedimos las siete cotizaciones que el Departamento de Educación tuvo en sus manos para evaluar a quién finalmente le hacía esta orden de compra. Pero ya va una semana y nosotros no hemos recibido esas cotizaciones. No te preocupes que con Osvaldo Soto de Contralor ahora nos van a dar esa información bien rápido. Como nos dieron las de los empleados fantasmas del Capitolio, que nunca nos la dieron. Y Osvaldo es que estaba a cargo de eso. Ah, pero con Osvaldo de Contralor no te preocupes. Vamos a resolver eso. Ok. Hay algo importante aquí porque yo de ellos no tengo mucho historial. Pero de editorial Panamericana, como que esta gente ha tenido unas relaciones bien fuertes con el PNP histórica. Bien, bien fuerte. Una familia bien, bien cercana al PNP. Bien, pero una cosa bien cercana. De hecho, y nosotros los contactamos a ambos y ambos nos enviaron unas declaraciones que más adelante las leeré. Pero en efecto, sí, lo que dice, obviamente, como parte de la investigación y del trasfondo, lo supimos. Y por si acaso, esto es una imprenta que es una matriz de España de hace muchos años, que es una casa editorial que significa Sociedad de María, por si acaso. Nada de malo. Fue fundado por una orden de la Iglesia Católica Mariana en España. Y la editorial Panamericana... Ambos subcontrataron a imprentas en Colombia. Que eso creo que no lo expliqué muy bien anteriormente, pero para que se entienda, eso fue lo que hicieron. No fueron directamente donde las imprentas, que sabemos que son más de 200, porque el registro único de licitadores le pregunté a ese y me dijo que son más de 200. Ok, dame un segundo, porque yo quiero decir algo. Típicamente, cuando usted va directamente donde alguien, si usted va a la imprenta directo y quita el intermediario, ahorra dinero. Pero si usted pone a alguien en el medio, típicamente le cuesta más dinero, ¿verdad? No necesariamente es el caso, pero por regla general. Tatiana. Podría ser exacto una opción. Bueno, aquí tengo una de estas cotizaciones. Bueno, la única que nos ha llegado de esas siete. Sabemos que dos fueron a estas dos compañías. Pues una de ellas, Jay, quiero que veas más o menos el total y cuánto iban a cobrar por módulo. De prekinder a kinder por siete mil quinientos trece módulos a cuatro quince, treinta y un mil ciento setenta y ocho con noventa y cinco dólares. Y aquí hubo un error, pero sería de primero a sexto, doscientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y dos dólares. Cuatro con cinco dólares cada módulo para un total de un millón. Así que vendría siendo poco más de un millón de dólares. Entonces, cobró esta imprenta por imprimir estos módulos o esta casa editorial, exacto, para imprimir estos módulos. Ahora bien, nosotros con esta compañía, con Print One, hicimos el ejercicio. Obviamente lo tratamos de hacer en las oficinas de ellos, pero pues tiene que haber una serie de especificaciones. Así que yo le envié los detalles de la cotización que nos había hecho llegar educación y les dije, ustedes hagan el ejercicio. ¿Cuánto ustedes nos cotizan o cuánto le cotizan, hubiesen cotizado el departamento de educación? Y esto fue lo que ellos nos enviaron. Básicamente ellos se dejaron llevar, por las mismas especificaciones de la cotización anterior, veintisiete mil quinientos veinte dólares por estos módulos de prekínder a kinder. Y quiero que veas ahora los de primero a sexto grado, uno al seis, la mitad del dinero. O sea, la otra compañía cobró un millón de dólares y esta compañía les está cotizando cuatrocientos noventa y siete mil quinientos dieciocho dólares con cuarenta y dos centavos. O sea que estamos hablando de que aquí sale a dos y bueno, pero hay algo. Exactamente, aquí están los detalles completos. Hay algo donde yo me pierdo, porque aquí en el Capitolio, gente, hay unas imprentas. En la Universidad de Puerto Rico hay unas imprentas. El Departamento de Educación tenía su imprenta. O sea, el pueblo de Puerto Rico tiene montones de imprentas que si de verdad hubiera una urgencia, yo esperaría, yo no sé qué diablos pasa. Y perdonen, porque la palabra que viene es con P y te miren en ETA. Lo que me pasa por la mente honestamente es que nos pasa que no vemos que los niños no tienen módulos, no tienen computadoras, no tienen impresoras, no tienen nada. Y aquí no hay un país entero diciendo vamos a imprimirlos ahora en el Capitolio donde haya una imprenta, donde haya fotocopiadora. Vamos, perdóname Tatiana. Es que no puedo creerlo. Es que pasan los meses y no pasa nada. Esta es nuestra cuarta investigación de este maldito tema. O sea, de verdad, de verdad tenemos que venir nosotros, un programa de televisión, a decirle al Departamento de Educación que imprime y que vea el Capitolio y le pregunte a los legisladores, oye, ¿podemos usar las imprentas de ustedes aquí? ¿De verdad? ¿No pueden buscar las de la Universidad de Puerto Rico? O sea, ¿de verdad? Entonces tenemos que ir a Colombia, mandar un flete a Colombia, a ver si llegan aquí para noviembre y diciembre, y mientras están los niños sin coger clases y aquí no pasa nada, no pasa nada, para atornillar a la gente si pasan cosas. Nada, perdón. De hecho, y también fuimos a la imprenta del Departamento de Educación y básicamente, no quiero decir que esté inservible, pero solo una máquina es la que funciona, es blanco y negro, porque las otras a color se dañaron luego del paso del huracán María y ahora es que están en el proceso para adquirirlas. Así es que ahí básicamente lo que pude observar y pude saber es que se están imprimiendo pues algunos folletos para empleados, pero no se está haciendo pues gran labor. Sí, yo sé que nos estamos pasando de tiempo, pero es que de verdad, gente, piénselo. O sea, dele, usted, si de verdad esto fuera una urgencia, de verdad esto le importara al Departamento, no hubieran hecho una gestión de país, de Pile, por favor, todo el que tenga una fotocopiadora, necesitamos hoy imprimir esto hoy, aquí, hoy. Hoy, no mañana, no el mes que viene, no en dos semanas, no en tres semanas, hoy. ¿Qué hubiera pasado si el Departamento de Educación, vamos a suponer, no llegaron las computadoras, por la razón que sea, que, pues, ajá, el Tribunal Supremo no resolvió, ¿cuándo le vamos a entregar los módulos a los estudiantes? O sea, no hay clases. El año pasado se perdió por los terremotos, este por la pandemia, el otro por María. ¿Y qué es Chávez? ¿Y seguimos siendo un país analfabeta? Funcional. Perdón, Rubén, yo sé que me están diciendo que no estoy pagando el tiempo, yo lo sé, pero es que... Las opciones que estas compañías le brindaban al Departamento, poco a poco, mientras vaya imprimiendo, se las llevo a las escuelas, a la región, a donde tú quieras, te llevo los módulos poco a poco. Sabemos que en el sur hay muchísimos niños necesitados, vienen de la situación de los terremotos, y ahora esto, estamos finalizando un año que no hay lagunas, y ojo, estos módulos terminan en octubre, aún nosotros no sabemos, desconocemos qué va a pasar con los otros módulos. Es que es mentira, Tatiana, es mentira, porque nos están diciendo para octubre, nos dijeron que las computadoras llegaban en junio y no llegaron, no llegaron las computadoras en junio, no llegaron en julio, no llegaron en agosto, no llegaron en septiembre, pero los módulos ahora sí, desde Colombia, ellos sí van a llegar a tiempo. Estos módulos sí, esto, Tacho, esto es... ¿Tú sabes? Tatiana, termina, porque... Bueno, y obviamente le pedí una reacción a ambas empresas, las que cotizaron para estos módulos. Ellos, pues, voy a leer parte, ¿verdad?, de los comunicados que nos enviaron, la editorial Panamericana, dice, y cito, luego de pasar por un recién proceso de evaluación en agosto del Departamento de Educación de Puerto Rico, nos complace compartirle que, tras un esfuerzo monumental, los módulos que estamos trabajando, de kinder a sexto, comenzarán a distribuirse en tiempo récord de tres a cuatro semanas. En adición al trabajo de impresión y distribución, también clasificaremos los mismos por escuela, por grado, por materia y por región, y de esa forma se entregarán a las oficinas regionales educativas. Cierro cita. Por su parte, Ediciones SM, dice, y cito, que con esto en mente realizamos el proceso siempre tomando en cuenta que existen asuntos que están fuera de nuestro control, como, por ejemplo, que cuando se suban los archivos se distorsionen debido a que los programas no sean compatibles, que la maquinaria del transporte se puede fallar, y que estamos en la época pico de disturbios atmosféricos. En la medida de lo posible, y aun cuando nuestro tiempo de entrega acordado es de unas siete semanas, realizaremos entregas parciales según recibamos el material. Yo no puedo culpar a las editoriales, porque son unas empresas privadas que están ahí para hacer dinero, y obviamente buscando mejor negocio para ellos. A mí lo que me causa de verdad tristeza y coraje y frustración es que aquí fue la portada de todos los periódicos, todos los días, el que las papeletas para las primarias no llegaron. Tardaron dos días, un día más de lo que se suponía. Llegamos más de un mes, ahora se mandaron a buscar estos módulos que llegan para noviembre. Todo depende. Vamos a ver, vamos a ver si lo envían, si lo envían bien a lo mejor tal vez de Colombia salen por ahí y llegarán en un barco. A ver, mientras tanto nuestros niños, vamos a ver si a aduana los para cuando lleguen, porque usted sabe que todo lo que llega de Colombia, hay que chequearlo, ¿verdad? Y llega aduana y se tarda dos semanas más allí, y el secretario de Educación atornillando gente, y la gobernadora atornillando gente y nombrando a fulanito para cortrí y a menganito para contralor. Y mientras tanto los niños, menos mal que ya venía de escuela pública y venía por los humildes y que iba a correr para los niños, para los niños, porque la gobernadora estaba corriendo por los niños. ¿Se acuerdan ustedes que su campaña era por los humildes? Porque yo vengo de escuela pública. Gracias a Dios. Llega a ser de colegio privado y no le importaran, olvídate tú. Muchas gracias, Tatiana. Claro, y brevemente nuestra exhortación al Departamento de Educación que abra los libros y finalmente nos entreguen. estas cotizaciones porque queremos revisarlas. Osvaldo Soto va a pasar ahora, tenemos contralor nuevo y esto se resolvió ya. Osvaldo Soto va a resolver eso. Documento. Como nos veaban las facturas que le queríamos chequear del empleado fantasma, que Osvaldo Soto era que estaba a cargo de eso en el Senado y él no las pasó así. Ah, no. Entre el 2010 y el 2018 se cerraron en Puerto Rico 862 escuelas. Parte de esos planteles se vendieron, otros se alquilaron y gran parte son vertederos. Otorvos públicos, desastre en sus comunidades. Luego de la pausa lo que descubrimos, pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y queremos saber si, ¿estás de acuerdo? Aunque confirmen a Osvaldo Soto como contralor de Puerto Rico, ¿crees que la legislatura debe aprobar el nombramiento de Osvaldo Soto? Recuerde que este es de los poquitos nombramientos que pasan por Cámara y por Senado también, por los dos. Hay poquitos, ese es uno de ellos. Así que lo que tú digas se lo voy a enviar a nuestros legisladores a ver si, pues, cogen vergüenza. Y más de 400 en tres años nada más. ¿Qué ha pasado con esos planteles? Hay razones para pensar que los niños de Puerto Rico están en un hoyo de desbalance educativo el cual tendrá grandes repercusiones en el futuro. Esto no comenzó con los terremotos ni la pandemia, aunque las consecuencias apenas se empiezan a sentir. En abril del 2018 arrancó el masivo cierre de escuelas con el propósito de ahorrar dinero y maximizar el potencial de cada escuela en los municipios. Por lo menos eso fue lo que el entonces gobernador y su secretaria de educación le vendieron al país. Desde el 2009, el gobierno ha cerrado aproximadamente 670 planteles escolares, casi la mitad en los últimos dos años. La mayoría de ellos se convirtieron en verdaderos estorbos públicos haciendo patente la pésima gestión para la disposición de las estructuras. Pero los planteles no están así por falta de propuestas. Como ejemplo, el alcalde de Río Grande lleva años intentando obtener planteles abandonados para desarrollar proyectos municipales. Pasado el 2016, llegamos al 2017, el gobierno entrante en ese entonces retomó la escuela quitándonos el poder del pello. Nosotros ya en el año 17, después del huracán, incluimos esta escuela como uno de los proyectos de vivienda principales sobre el proyecto CDBGDR donde nosotros queremos rehabilitar y reconstruir estos edificios para viviendas, para personas de la tercera edad y mayormente personas solas. Ahora mismo esto le pertenece a edificios públicos, es el dueño del edificio, es el responsable del mantenimiento y realmente pues independientemente entendemos que ese debe ser el uso porque ahora mismo ya usted vio cómo están las facilidades. Lleva muchos años en total abandono. Tenemos planes con ellas, pero también no quieren que nosotros actuemos sobre ellas. En el 2017, Ricardo Rosselló firmó una orden ejecutiva con miras a traspasar las escuelas en desuso a municipios y entidades que promovieran el desarrollo comunitario. Dos años después, en septiembre del 2019, era poco lo que se había hecho. Al mes de juramentar, Wanda Vásquez le pidió a la licenciada María Palau que se encargara de evaluar el traspaso de planteles escolares en desuso. Hasta ese momento, habían evaluado 275 peticiones de arrendamiento. Hasta la preocupación de la gobernadora de que estos planteles no se conviertan en un estorbo público, ella le ha solicitado un trabajo en conjunto entre el Departamento de Educación y el Departamento de Transportación y Obras Públicas que se levanta un inventario de todo aquel plantel que fue cerrado y declarado en desuso previo al inicio de este cuadrero. Se creó un subcomité compuesto por seis, siete agencias y ese subcomité tiene a su cargo evaluar las peticiones de arrendamiento a un dólar por un año provenientes de agencias, municipios y entidades sin fines de lucro. La licenciada Palau no estuvo dispuesta para entrevista y dejarnos saber sus gestiones un año después de la encomienda que le diera la gobernadora. Sin embargo, el alcalde de Río Grande parece desmentir alguno de los puntos que ella dijo hace un año. La comunicación la hemos emitido nosotros solicitando otra escuela que es la escuela de Malpica. Esa escuela se cerró innecesariamente. Nuestro equipo de investigación visitó la escuela Rosa Bernal, la cual el alcalde hizo referencia. Un plantel cerrado y abandonado en medio de una comunidad de más de tres mil habitantes y una matrícula que podría sobrepasar los doscientos cincuenta estudiantes. Nosotros hemos estado en los últimos meses solicitando la misma para crear un programa de una escuela especializada en la disciplina del voleibol. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno ante esa petición? Solamente cartas que le hemos enviado y no hemos recibido respuesta alguna. Sí, le escribimos al secretario porque aparentemente todavía la retiene. También le escribimos a FAT, aparentemente nos indica que la tiene educación, pero la realidad es que el día a día, el pasar del tiempo, lo que terminan es esto. Estando allí, nos percatamos de una manga rota botando agua, un plantel en excelentes condiciones, una cancha bajo techo ideal para practicar deportes y huellas de profesionales que deseaban unificar la comunidad escolar. Si el gobierno le hubiese traspasado los planteles cerrados al alcalde, lo hubiese tenido en estas condiciones. Lo que en el pasado fue una escuela, hoy día es un centro de cuidado municipal, pero así como estos planteles en Río Grande se convirtieron en estorbos públicos por la falta de atención del gobierno, existen cientos en toda la isla. Decenas de ciudadanos respondieron a nuestro llamado y nos enviaron fotos y videos de sus denuncias a través de nuestras redes sociales, como dos que visitamos en Guaynabo que también van rumbo a convertirse en estorbos comunitarios. En uno de ellos encontramos expedientes de los estudiantes con su información confidencial. Alguien cerró las escuelas y olvidó decomisar o trasladar datos sensitivos de alumnos. Allí quedaron a la merced de cualquier persona. Lo que están viendo en pantalla es la escuela Lamboglia del sector Lamboglia del barrio Bajos de Patillas que fue cerrada en el 2018. El alcalde Norberto Soto nos reveló que lleva más de un año tratando de que el gobierno central le traspase el plantel al municipio. Nos dijo que la pandemia detuvo todo el esfuerzo. Además, que quiere la estructura para hacer un refugio para emergencias como huracanes y para ofrecer tutorías o actividades a la comunidad. Ahora mismo el municipio mantiene dándole mantenimiento a esta escuela para que no se vea abandonada. Así como en Patillas hay cientos de escuelas abandonadas en toda la isla y hay alcaldes que han solicitado estas escuelas. Como ejemplo tenemos al alcalde de Coamo que me dijo mira, si hay dos que si me las dan mañana, mañana mismo las cojo. El de Comerío me dijo que había solicitado todas en un principio y que después el proceso fue poco amigable así que no se dio la oportunidad de traspasarlas todas al municipio. Así, el de Barranquitas me indicó que hace poco solicitaron una para ubicar la oficina de manejo de emergencia pero eso está en proceso. El de Carolina me indicó que la aprobaron una que fue demolida porque ya estaba vandalizada. O sea, hay que decir que a Gurabo le dieron una, ¿no? Sí, a Gurabo le dieron una. Ok, por si acaso aquí hay municipios PNPI populares ¿verdad? Yo creo que hay algo importante que sí quería plantearte o preguntarte y es que yo soy de los que cree que sí hacía falta cerrar escuelas en Puerto Rico pero 400 en bien poco tiempo es diferente uno y dos que había que asegurarse y ya en el momento van a ver con John Paul que se buscara maximizar la utilización de lo que había dentro de esas escuelas y van a haber cosas perdidas y dramáticos allí. A mí me gustaría también que el ahorro que se suponía que se iba a hacer porque la idea gente lo que nos dijeron en aquel momento fue que iban a cerrar escuelas porque de 1300 escuelas preferíamos tener 500 bien buenas a 1300 más o menos eso fue lo que se dijo y la verdad es que tiene sentido pero eso no fue lo que ocurrió Chaina ¿cuánto dinero se ha ahorrado el gobierno en estos cierres de escuelas? Pues mira para echarlo un ojo nada más hace un año solamente habían vendido 9 escuelas dándole al gobierno 6.6 millones de dólares un año más tarde literalmente un año más tarde se han vendido 17 escuelas y el gobierno ha recibido 8.6 millones por ellas de hecho desde el 2010 al 2018 han cerrado 682 escuelas en el cuatrenio anterior 245 el mayor impacto ha sido en este cuatrenio que han cerrado 437 escuelas y dentro de lo que el comité nos indica el comité está bajo a FAF y entonces ellos son los que están encargados de tramitar todos los papeles de analizar todas las solicitudes hay 200 solicitudes en proceso y hay 132 que ya fue aprobado por el comité y pasó a DITOP o a edificios públicos ellos son los que se supone que lo aprueben diablo yo no entendí nada de lo que dijiste ahí perdón pero es que entendí como que habían como 10 agencias y ninguna tomaba la decisión o sea porque estoy mal porque tú acabas de decir no perdóname entendí todo lo que dijiste pero eso suena a una burocracia terrible que está hecha para que no pase nada o sea literalmente está como que usted acaba de escucharla a ella por favor repite lo que tú acabas de decir porque sonó a que primero que educación la sierra que después pasa a FAF que después pasa a DITOP que después pasa a edificios públicos y entonces toma la decisión correcto primero educación es quien la sierra y según a FAF ellos son los que tienen encargados los que están encargados de sacar todo el equipo y venderlo almacenarlo ok espérate ¿quién? el departamento de educación según a FAF pero si no era FAF no lo que sucede es que educación cierra la escuela yo sé yo sé que gente y a FAF solamente lo que nos dicen es que a FAF solamente hace el trámite de las solicitudes analiza las peticiones y luego de eso DITOP es quien se supone que apruebe las transacciones y también sabemos que el comité y perdón gente estoy haciendo una maldad a Chaina y es por lo siguiente en las pasadas semanas ella te iba trabajando esta historia y queríamos saber a quién había que preguntarle y quién era la agencia responsable la respuesta fue esto mismo que les estamos enseñando diciendo ustedes no educación es el que primero toma la decisión pero educación no es que hay un comité que toma la decisión ah bueno vamos a buscar el comité no que eso es la FAF pues vamos a la FAF no que es que educación es que tiene que vender lo que hay dentro no pero entonces y qué pasa y qué pasa si no lo hacen pues y entonces quién toma la decisión ah de obras públicas pero si obras públicas no hay un comité de AFAF si hay un comité y quién toma fuimos al comité el comité dijo no es que hay un subcomité vamos al subcomité tampoco es el subcomité y todo esto que usted acaba de escuchar y las escuelas siguen abandonadas correcto Dios mío pero para atornillar gente eso sí y para comprar las pruebas de un día para otro hay unos expedientes también Chaina que yo quiero que por favor nos cuentes porque esto es una tragedia sí de hecho la última escuela que visitamos fue la escuela Esperanza Linares en Guaynao esa fue la última escuela que yo presenté en el reportaje y hay muchísimos muchísimos expedientes allí visibles nosotros solamente nos trajimos estos que son expedientes de profesores de maestros hay muchísima información confidencial nosotros responsablemente vamos a ir mañana al departamento de educación para que ellos decomisen esta información pero también les exhorto al departamento que vayan y visiten esta escuela y que se lleven todos esos documentos porque hay documentos de estudiantes también con información muy sensitiva departamento de educación vayan mañana temprano a esa escuela y vean lo que hay de maestros John Paul Vallenilla también visitó planteles y entre ellos hay uno que de verdad que nos hizo llorar bueno por lo menos un poco de coraje un poco de rabia John Paul Vallenilla cuando regrese ya mismito bueno vamos ahora entonces ok gracias está bien perdón allá el señor director se afogó con calma este fuimos nosotros a una escuela especial no es cualquier escuela esta John Paul Vallenilla ¿por qué esta escuela es especial? bueno es especial porque se encuentra en la puerta del condado de que es una zona turística es una escuela especial porque fue fundada hace muchos años atrás es un edificio histórico y tienes muchas razones por las cuales es una escuela especial pero hoy día nada de eso existe nada de esas cosas lindas es tu gente bien importante by the way correcto y nada de esto que le estoy diciendo existe ahora lo que existe es un poco del recuerdo van a ver ahora lo que queda de la escuela Madame Lucchetti entrada de la zona turística del condado se encuentra la legendaria escuela Madame Lucchetti en realidad los restos de la que se conoció simplemente como la Lucchetti por más de un siglo sus pasillos fueron testigos del desarrollo académico de cientos de miles de estudiantes en el 2018 en la víspera del cierre definitivo de sus puertas un grupo representativo de sus 200 estudiantes junto a padres y maestros hicieron un último intento por salvar su escuela sus reclamos cayeron en los oídos sordos del entonces gobernador Ricardo Rosselló y de la principal responsable del fin de la Lucchetti la hoy acusada a nivel federal Julia Kelleher la Lucchetti abrió sus puertas por primera vez en el 1906 luego que los terrenos fueran donados por Luisa Monsanto conocida como Madame Lucchetti una adinerada y exitosa mujer que llegó a vivir a Puerto Rico desde San Tomás en 1885 su única exigencia fue que la escuela siempre contara con un maestro de arte el plantel fue diseñado por el arquitecto más importante de la época Antonín Necodoma cuando abrió sus puertas tenía como propósito ser una estructura de esperanza en medio de la época convulsa en la que se construyó hoy está en el olvido convertida por el gobierno de Puerto Rico en un estorbo público para su comunidad y olvidada por la historia este es el legado de Madame Lucchetti de la Lucchetti vayamos al barrio La Gloria de Trujillo Alto allí un plantel lleva el nombre de un gigante de nuestra historia y de la educación en Puerto Rico Don Rafael Cordero lejos de representar la gesta educativa del maestro Rafael la escuela que lleva su nombre está en el abandono muchas de las cosas están tal y como las dejaron cuando cerraron para siempre así está lo que fue un plantel robusto con acondicionador de aire en cada salón pizarras electrónicas laboratorio de computadoras biblioteca y hasta una cancha techada con duchas aledañas esta bandeja la dejaron tirar allí y encontramos bueno encontramos de todo pero esta bandeja creo que yo tendría algún uso había hornos neveras hay de todo la pregunta es ¿por qué no lo vendieron? bueno antes quiero que vayas a telemundopr.com vamos ahora un momentito a telemundopr.com ¿estás de acuerdo con que se apruebe el nombramiento de Osvaldo Soto como nuevo contralor tal y como propuso la señora gobernadora? sí o no recuerda que esto pasa por Cámara y Senado así que pendientes todos al resultado que se lo enviaremos a su legislador favorito vayan a telemundopr.com de la ciudad de Nueva York quiero que lo vean esta es una joven doctora que está diciéndole cómo van a combatir la propagación del COVID y ella hace una narrativa una narración donde te dice que ustedes nosotros el pueblo tiene que ayudar está haciéndose pruebas gratis fácilmente en sobre 100 lugares en Nueva York en ese caso la Universidad de Nueva York era un ejemplo que se estaba dando y también plantean que si usted tiene COVID y demás y da positivo van a ayudarte hasta llevándote un hotel totalmente gratis y todo lo demás que están haciendo el contact tracing y hace la explicación de cómo están haciendo el contact tracing en diferentes lugares específicamente para ayudar a que Nueva York se recupere la gente se está mudando a todo lo que da y hay una página de internet nyc.gov slash covidtest para que la gente entre para más información dónde están los lugares y demás hacer la prueba rastreo de contactos y demás ¿por qué traemos eso gente? en Miami también hay lugares gratuitos en Los Ángeles también hay lugares gratuitos para esto fácilmente por ejemplo en Los Ángeles en Dodger Stadium el parque allí se hacen pruebas fáciles rápidas ágiles gratis New Jersey ciudades y estados que están proveyendo acceso fácil rápido mientras en Puerto Rico tenemos mil millones de dólares de fondos de salud que no estamos usando y que vamos a tener que devolver y que le hemos pedido al gobierno federal que nos den un break porque no los pudimos usar en estas ciudades están haciendo pruebas fáciles rápidas y usted me dirá Jay es que en Puerto Rico no tenemos los chavos acabo de decirle que mil millones que tenemos para la salud vamos a tener que devolverlos porque no los usamos vamos a estar indagando sobre esto y por qué en Puerto Rico sigue haciéndose tan difícil conseguir la prueba versus otros lugares luego la pausa ¿quién es Osvaldo Soto? la persona designada por la gobernadora como nuevo contralor y otros nombres importantes que han estado saliendo vetelemundopr.com y participa regresamos mucha gente se pregunta ¿quién es Osvaldo Soto? y por qué ha generado tanta oposición su nombramiento yo conozco Osvaldo Soto él era reportero de Aguadilla de Guava y además de eso estudió en la Universidad de Phoenix o sea la Universidad de Phoenix en Puerto Rico estudió mercadeo entonces relaciones públicas mercadeo y además de eso posteriormente estudió Derecho Universidad Católica no cogió la revalida que yo sepa o no sé si no la pasó pero no es licenciado Osvaldo es esa persona que está ahí con la gobernadora era el asesor de asuntos públicos del Senado o sea la persona de confianza de Tomás Rivera Chatz para como contacto con la prensa el que bregaba los asuntos básicamente de relaciones públicas del Senado nosotros le hemos pedido montones de veces información y Valeria Coyazos Cañizares nuestra investigadora fue repetidamente buscar información en la oficina de Osvaldo Soto no le vamos a decir las veces que no nos contestaron o que nos contestaban diciéndonos que no iba a dar información y ustedes pueden ver como ella estaba con él y pues la información básicamente no se daba pero él ahora dice que ahora como contralor él va a asegurarse de que se fiscalice correctamente y de indagar y verificar los fondos esa es una posición sin duda para un auditor con experiencia no en manejo de fondos en auditar los fondos en verificar los fondos en que se usen correctamente cada centavo del pueblo de Puerto Rico pero la gobernadora ha nombrado al asesor de Rivera Chatz a esa posición veremos a ver si se confirma en Cámara y en Senado porque requiere la confirmación de ambos y recuerde que el puesto es por 10 años precisamente quedan dos minutos para que vayas a tenemundopr.com y me digas tu opinión sobre Osvaldo Soto regresamos 10.819 personas participaron y este fue el resultado 4% que se le confirme a Osvaldo Soto 96% que no ya lo saben los legisladores tanto en Cámara como en Senado porque este es de los nombramientos que pasa por el filtro de ambos lo próximo TN Noticias buenas noches